El Guardián, bienvenidos a ETV Hoy, bienvenidos como siempre a esta hora a la conversación de actualidad en este programa. Una conversación, una entrevista en la que hoy vamos a hablar con el candidato a diputado general de Guipúzcoa por parte de EH Bildu, Xavier Rolano, Guieto Rí. Es que recasco. Comienzo pues haciéndole la pregunta que toca hacer, porque ya que usted es el candidato de EH Bildu a diputado general de Guipúzcoa, ¿por qué ha decidido afrontar este reto? Bueno, una pequeña matización. Antes de ser candidato ya soy miembro del equipo de gobierno de Bildu en la diputación de Guipúzcoa. Llevo la responsabilidad de director de Hacienda y es lo que me permite conocer desde el interior y desde dentro el funcionamiento del actual gobierno de Guipúzcoa. Luego es cierto, si todo va bien, seré candidato, pero bueno, la presentación de las listas oficiales todavía no se ha realizado. Y hasta que se convoquen las elecciones y demás, antes que nada seguiré siendo miembro del equipo de gobierno de la diputación foral de Guipúzcoa. De todas maneras, había muchas dudas sobre quién podría ser el que más papeletas tuviera para suceder a Martín Garitano. Y por eso lo presentaba así, porque ya sabe que presentar todos los cargos que uno tiene es difícil. Y es cierto que había mucha rumorología sobre quién sería. Finalmente se dio su nombre y por eso lo preguntaba. No sé si se esperaba que finalmente fuera usted el número uno en esas quinielas. No, no, no. Uno no se espera esas cosas. Uno está trabajando en un equipo de gobierno como un miembro más en ese equipo. Además creo que conformamos un equipo potente. Pero bueno, yo estaba muy a gusto trabajando en la segunda fila y seguiré trabajando en esa segunda fila. Y luego veremos a ver qué es lo que nos deparan las elecciones. Hablemos, por lo tanto, de esta legislatura. Todavía quedan meses hasta que lleguen las elecciones. Aunque ya hablamos de ellas como si fueran dentro de unas semanas, cierto. Pero todavía quedan meses y hasta entonces, antes de que lleguen las elecciones, siempre es momento de hacer balance, de valorar cómo ha sido la trayectoria de ustedes al frente de la diputación. Cuando llegaron hubo muchas dudas, se generan muchas dudas y hubo muchas críticas sobre lo que supondría que H. Bildu llegara a la diputación de Guipúzcoa. ¿Cuál es la principal valoración y cuál es el principal logro que considera que han realizado el frente de la diputación? Bueno, aunque siempre hay margen de mejora y aunque en algunos aspectos haya que realizar autocríticas, creo que este equipo de gobierno ha hecho las cosas bastante bien. Sí, se pueden resaltar muchas cuestiones, pero yo creo que fundamentalmente me quedaría con que en periodos de especial dificultad económica, cuando la crisis económica arrecía muy fuerte, hemos sido capaces de mantener una política social muy amplia con la que hemos tratado de cubrir las necesidades de todas aquellas personas que más necesidad han tenido en Guipúzcoa. Eso es lo que se lleva prácticamente el 50% de nuestro presupuesto anualmente y creo que es la línea principal que hay que subrayar. Las encuestas aseguran que tienen muchísimas papeletas para volver a ganar las elecciones en los siguientes comicios, las encuestas son encuestas, pero en esos próximos cuatro años, ¿cuáles serían los principales retos que habría que afrontar al frente de la diputación? Yo creo que en principio, con muchas de las apuestas que hemos hecho durante esta última legislatura, hay que profundizar en ellas, hay que avanzar en ellas. Le he comentado en la pregunta anterior que para mí el principal objetivo es mantener las políticas sociales de apoyo y defensa de todas aquellas personas que más lo están padeciendo, de una forma, pero luego además en otras cuestiones como cuestiones medioambientales, tema de residuos, fiscalidad, hay una serie de puntos básicos o líneas básicas de nuestro programa en las que creo que hay que seguir profundizando. Vamos a intentar analizar esos últimos tres aspectos que apuntaba ahora mismo. Quiero comenzar hablando de los presupuestos porque es el gran tema del que se está hablando en los últimos días. Hoy habrá reunión finalmente con el PNV, si no hay sorpresas, para debatir sobre un posible acuerdo en los presupuestos. ¿Cómo están ahora mismo las posturas? Porque en los últimos días usted decía que había margen para el entendimiento, Margen o Llanos salía desmintiendo esa opción. Quiero que me diga cómo está la situación en estos momentos. Bueno, yo sigo manteniendo lo que comentaba a mediados de semana. Tuvimos una reunión con el PNV a principios de la semana, hoy vamos a tener otra reunión. Y lo que he constatado en las reuniones que hemos mantenido hasta la fecha es que hay una sintonía bastante grande en cuanto al diagnóstico de lo que necesita Guipúzco en estos momentos. Aparte de esas políticas de bienestar social que he comentado anteriormente, sí es cierto que se necesita una promoción económica importante que promueva la actividad económica. En ese aspecto, nosotros en nuestro presupuesto recogemos diferentes partidas para impulsar la promoción económica del territorio de Guipúzcoa por un importe total en torno a 85 millones de euros y el Partido Nacionalista Vasco ha presentado una enmienda en la que solicita que se destinen 26 millones de euros a esa promoción económica. En principio, entiendo que no debería haber problemas mayores para redimensionar algunas de las partidas que nosotros ya tenemos previstas en nuestro presupuesto, acordar con el PNV exactamente a qué quieren destinarse esas partidas y, en principio, de una bolsa de 85, destinar 26 millones a unas actividades concretas parece que no es excesivamente difícil. Luego, habrá que ver qué es lo que plantean ellos, qué puntos de acuerdo podemos llegar, tal. Pero, si lo que buscamos impulsar es la promoción económica del territorio, lo que de ninguna manera se sostiene es que prorroguemos los presupuestos. Porque la prórroga de los presupuestos conlleva que se prorrogan las partidas de gasto corriente, hay que seguir pagando los funcionarios, hay que seguir pagando los gastos corrientes de electricidad, teléfonos, y lo que no se prorrogan precisamente son las inversiones y las transferencias a empresas y demás dedicadas a esa promoción económica. Entonces, es un contrasentido enorme decir que defendemos la promoción económica y queremos impulsarla y luego dejar que los presupuestos se prorroguen. Porque en esa prórroga se pierden recursos precisamente en eso que decimos que hay que impulsar. Pero, por lo tanto, hoy podríamos acabar el día con un acuerdo del PNV y H-Buildo en torno a los presupuestos. No solo podríamos. Yo deseo y espero que así sea. Claro, esa celebración no está exclusivamente en nuestras manos. El acuerdo sería entre las dos partes, pero desde luego la disposición por nuestra parte es absoluta. ¿Le sorprendieron de todas maneras las palabras de Márquez Olano, alejándose un poco de su optimismo en torno a la sintonía que había con el PNV? ¿Las entendió como una valoración ya mirando a las elecciones? ¿Cómo valoro sus palabras? Nunca se sabe. Cada uno es dueño de sus palabras y de sus silencios. Y Márquez sabrá por qué y cómo ha dicho esas palabras. Yo las respeto, como no puede ser de otra manera, pero entiendo que analizando las conversaciones que hemos tenido y sobre todo esa sintonía que es constatable en la necesidad de impulsar las políticas de promoción económica, pues me parece que lo más lógico es llegar a acuerdos. Es lo que espero, pero bueno, veremos qué da el día de hoy. Eso en cuanto a los presupuestos. Hablemos ahora de política fiscal. Me imagino que será un tema que querrá volver a poner sobre la mesa una vez se retome el debate y una vez, me imagino que irá en el programa electoral de EH Bildu. ¿Cuándo quieren volver a abordar el tema? ¿Cómo se puede volver a abordar el tema? ¿Con quién se pueden volver a buscar sintonías para esa aprobación? Bueno, yo creo que el tema de la fiscalía ha sido uno de los temas estrella de esta legislatura. Y básicamente por un tema. Habitualmente las cuestiones de fiscalidad, impuestos y demás, solo eran materia para entendidos. Solo los expertos podían hablar y sabían de esos temas. Y el resto de los ciudadanos de a pie se enteraban de poquito. Nosotros desde el primer momento nos impusimos el reto de sacar este tema a la sociedad, que fuese objeto de debate social, que todo el mundo supiese a qué se destinaban sus impuestos. Y creo que eso, por lo menos en parte, se ha logrado. Lo cual ya es un avance. Segundo, otro pilar de nuestra fiscalidad ha sido que los impuestos sean progresivos. Los que más rentas, los que más beneficios tengan, sigan contribuyendo más a este estado de bienestar social y a la financiación de los servicios que luego requerimos todos los ciudadanos. Eso en parte se ha conseguido, pero en parte todavía yo creo que está pendiente. Uno de los retos para la próxima legislatura, en caso de que estemos en el equipo de gobierno, sería avanzar un poco más en cuestiones de progresividad y equidad de impuestos. Pero sobre todo en ese impuesto a las sociedades, no tanto a las rentas más altas. Efectivamente. Creo que en el Impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas, inicialmente y con el consenso de nuestro grupo y del PSE, se hicieron una serie de avances, que luego han sido rebajados ligeramente por las incorporaciones de Álava y Vizcaya, pero bueno, el Impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas, digamos que básicamente es un impuesto bastante equilibrado. Hay posibilidades de mejora, pero bueno, no es lo esencial. Otro impuesto que ha sido característico es el Impuesto sobre la Riqueza y Grandes Fortunas. Ese ha sido un impuesto novedoso en Guipúzcoa, pero que sigue perfectamente las líneas de todos los teóricos europeos y además está implantado en otros países europeos. Y además, algunos teóricos de gran renombre como Thomas Piketty defienden que debería impulsarse en todo el territorio mundial. Entonces, ese impuesto, digamos que está también más o menos consolidado. Donde hay mayor desequilibrio es el impuesto de las sociedades, o nosotros lo denominamos como Impuesto sobre los Beneficios de las Sociedades. Lo que ocurre en la práctica es lo siguiente, y para entenderlo de forma sencilla. Cualquier trabajador, por la renta que obtiene a lo largo de un ejercicio, a lo largo de un año, tributa a Hacienda en torno al 25%, más o menos, de media, de esas rentas. En cambio, las empresas que obtienen beneficios, no todas, solo tributan por el impuesto de sociedades, aquellas que obtienen beneficios. Y cuando lo lógico sería que estas empresas también tributasen en un porcentaje similar al que están tributando los trabajadores, en la práctica lo que ocurre es que más o menos la media de tributación de las empresas por sus beneficios anda en torno al 10%. Ese desequilibrio es evidente y, lógicamente, hay que subsanarlo si es que queremos financiación para luego poder financiar y prestar servicios de calidad a toda la ciudadanía. ¿Pero cree que alguno del resto de partidos que configuran la diputación estarán dispuestos a abordar este tema? Bueno, habrá que ver, primero, cómo queda la correlación de fuerzas después de las elecciones. Segundo, la recaudación de los impuestos sí suele ser indicativa de las decisiones que hay que tomar con posterioridad y es evidente que la recaudación del impuesto de sociedades está a unos niveles bajísimos. Y de eso son conscientes todos los grupos políticos. Hemos hablado de fiscalidad, hemos hablado de presupuestos y vamos a hablar ahora de la gestión de los residuos, que es el otro tema del que tenemos que hablar. Si usted es diputado general, ¿llevará a cabo esa consulta en Cestoa para saber si quieren o no que Ossimbelts se convierta en un vertedero? Evidentemente sí. Ya lo hemos dicho públicamente. El depósito de inertes de Ossimbelts es, digamos, el punto final a la planificación de la política de residuos que tenemos planteada en Guipúzcoa, pero desde el mismo municipio de Cestoa ha habido voces cualificadas pidiéndonos que, lógicamente, los ciudadanos de Cestoa deben opinar al respecto. Nos parece lógico y razonable y hemos adquirido el compromiso de realizar esa consulta. Lo que no nos parece tan lógico y razonable es que aquellos que también han solicitado y nos han solicitado y nos han exigido que hagamos esta consulta popular, luego no digan que van a respetar los resultados de esa consulta popular. Si hacemos las consultas populares con garantías, con transparencia, la consecuencia lógica es que hay que respetar lo que digan los ciudadanos, sino es una tomadura de pelo. Y todavía hay grupos políticos que nos han exigido que hagamos la consulta y no han dicho que van a respetar el resultado de esa consulta popular. Nosotros, lo digo claramente, vamos a respetar sea cual sea el resultado de esa consulta popular. ¿De qué partido se está hablando? Bueno, es evidente cuáles son los que nos han solicitado que hagamos este referéndum. En concreto el PNV y también el PSE han insistido muchísimo en que tenemos que solicitar la opinión de los ciudadanos, tenemos que realizar la consulta, bien, la haremos, pero así como nosotros estamos dispuestos a respetar el resultado de esa consulta, lógicamente creo que cabe exigirles que también ellos la respeten, sea cual sea. En todo caso, lo cierto es que finalmente los plazos se han vuelto a alterar, porque esto estaba previsto que en 2015 sí estuviera en marcha, pero finalmente estos plazos se retrasan. Sí, nosotros tenemos una planificación encaminada a ir cerrando los tres vertederos existentes en Guipuzco hasta la fecha. El primero de ellos lo cerramos ya a finales de este año y los otros dos estaba previsto que los cerrásemos en el 2015. A raíz de la no prórroga de la autorización de impacto ambiental emitida en su momento por el gobierno vasco, eso nos lleva a tener que adaptar los plazos. Pero esa adaptación va a ser posible y mantenemos el compromiso de cerrar los tres vertedores, digamos, tóxicos de Guipuzcoa y para ello con la planta de Zubieta y el depósito de Oshimbelts cuando se ponga en marcha, eso va a asegurar que la política de residuos que se lleva en Guipuzcoa llegue a buen término. Hay que tener en cuenta que esta política es la que ha permitido que en Guipuzcoa la tasa de reciclaje pase de un 20-22% de hace tres años al 45% en la actualidad. En tres años, Guipuzcoa ha sido capaz de doblar, duplicar la tasa de reciclaje. Es un logro tremendo. No sé hasta qué punto somos conscientes. Habrá pocos casos parecidos en Europa. Y es más, nuestra previsión es seguir en esta línea y que en el 2016 la tasa de reciclaje sea superior al 60%. Es lo que pide la normativa europea y la que exige la normativa europea. A este paso, en el 2016, Guipuzcoa va a ser el único territorio capaz de cumplir con la directiva europea. Eso aconseja que no solo Guipuzcoa, sino otros territorios, también actúen más o menos por la misma línea. Pero, de todas maneras, en esta cuestión política que se ha convertido en la gestión de los residuos, porque se ha convertido en una cuestión política que ha dividido claramente a los partidos, ¿los guipuzcoanos qué deben pensar? Porque es cierto que se habla mucho de algunas cantidades económicas, algunas cantidades que se han invertido a planes que luego no se han llevado adelante. ¿No está suponiendo una pérdida económica importante para los guipuzcoanos esta cuestión política de la gestión de los residuos? Entiendo que no. Bueno, es cierto que hay decisiones importantes adoptadas previamente de forma precipitada y acelerada al final de la legislatura anterior y decisiones que nos hacen heredar con una serie de deudas, condiciones ilógicas por parte de entidades financieras y demás. Pero ante la disyuntiva de seguir con un proyecto que no tenía futuro y que iba a conllevar un gasto en torno a los 400 millones y la otra alternativa era paralizar ese proyecto absolutamente desproporcionado y asumir una serie de gastos a los contratistas y demás, pero de un porcentaje muy inferior a ese que hemos citado anteriormente, nosotros evidentemente hemos optado por una solución de menores costes, muchos menores costes, aunque hayamos tenido que admitir el pago de algunas indemnizaciones, pero a pesar de todo nuestro proyecto de residuos en general es mucho más barato que el que inicialmente planteaba el equipo de gobierno anterior. Y además en el futuro con un esfuerzo comedido por parte de los ciudadanos y las ciudadanas se va a lograr que esto tenga costes absolutamente inferiores en todos los años sucesivos. De todas maneras, si ustedes no ganan las elecciones, el partido que llegara a la diputación también heredaría una apuesta por la gestión de los residuos también, a última hora. Pero sin tantas hipotecas. Digamos que el equipo de gobierno anterior nos dejó, tanto en Videgui como en materia de residuos, unas deudas enormes, todas ellas comprometidas los últimos días, 15 días antes de nuestra entrada en el gobierno, lo cual sí es sospechoso y sintomático. En cambio, nosotros, yo espero poder seguir en el equipo de gobierno de la diputación, pero si no fuese así, los que tengan que responsabilizarse de esa dirección del gobierno, no van a tener estas hipotecas que teníamos nosotros, van a tener las manos mucho más libres. Xavier Rolano, me quedan 30 segundos para finalizar esta entrevista, así que le voy a hacer una pregunta muy directa y es, ¿la cuestión de Igueldo se volverá a retomar en la diputación de Guipúzcoa? Bueno, depende, es una cuestión que todavía está pendiente una decisión judicial, hay que esperar cuál es esa decisión judicial, nosotros respetamos las decisiones judiciales, pero también creemos que hay que respetar la decisión de los y las Igueldo-Tarrás, de los ciudadanos y las ciudadanas de Igueldo, que han emitido clarísimamente su opinión, y así como en otros procesos posteriores como el de Usanzolo, creemos que la base siempre es la decisión de los y las ciudadanas. Xavier Rolano, muchísimas gracias por acudir a ETB hoy y suerte y veremos qué pasa hoy finalmente con los presupuestos. Esquerra Casco. Gracias a vosotros. Esquerra Casco. Gracias a vosotros.